Un mes después de que se certificara al final de la erupción, el volcán de La Palma sigue desgasificando. En las últimas imágenes tomadas de los cráteres se ve que aún sigue saliendo una nube de gases mientras los vecinos de las zonas de exclusión continúan poco a poco retirando las cenizas para poder volver a sus casas. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto para que las personas que han perdido sus viviendas puedan empezar a reconstruirlas. De la lava estaban en la región de forma de equidad.